Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré a el coste de mí. Fue bailando el jardín y con tus recuerdos partiré, llego de aquí. El día viviré pensando en tus sonrisos, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que a l'ombre del camino me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas ensalen el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjada en mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti donde el cielo se une con el mar. El día viviré pensando en tus sonrisos, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que a l'ombre del camino me voy, pero te juro que mañana volveré. Buscaré un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pensar en el corazón. Buscaré un poco más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjada en mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás. Buscaré un poco más allá de mi destino, las penas pensar en las penas claras, simplemente queda atrás. ¡Bchenme a ver! Bravo! Bravo! Bravo!